Otra información, asalto a una farmacia, la sucursal de la farmacia Caneco, que se encuentra, se ubica en el kilómetro 27 de la ruta 1, en el lugar llamado Tres Bocas, allí en el desvío Aguarambare, en el desvío Aguarambare, una cerquita nada más de ruta 1, a 20 metros de ruta 1 en el desvío Aguarambare, se ubica esta farmacia, en el fondo ya estamos observando incluso la ruta internacional número 1. Esta farmacia fue asaltada cuando se estaba por cerrar, ingresó una persona sola y con arma blanca, con un puñal, lógicamente le intimó a la cajera a entregar todo, cerca de 3 millones de guaraníes más dos celulares, una celular que es de la pertenencia de la cajera y otro celular, el corporativo de la empresa. No solamente, siempre dije yo que nos pasa muchas veces por el monto o por lo que uno pueda llevar el celular, sino el momento que pasa la persona que está trabajando en su lugar de trabajo porque no sabe esa persona cómo va a reaccionar, va a llevar loco, porque hay que pepe y negatuna a puñalabra, con un puñal y intimó a la cajera y tuvo que entregar todo, no hay de otra. Hicieron la denuncia en la comisaría 20 central que es J. Augusto Saldívar, por eso corresponde al municipio de J. Augusto Saldívar, el lugar, kilómetro 27, ruta 1. Veíamos cámaras en la farmacia. De día a la noche identificar y encontrar a la persona. Estudia, tiene que ir a buscar por dónde vive y muchas cosas que están detrás de ella y a veces son detenidas a esta persona. Ya vamos a escuchar al encargado de la farmacia, el señor Marcial Gavilán. Pidió algunos productos y después al final ya directamente pasó detrás del mostrador intimidando a las personas que estaban atendiendo en la farmacia. Llevó algunas cosas, pertenencias personales y algunos objetos también de local y efectivo también. Efectivo todavía no estamos teniendo con claridad, mañana vamos a ver bien eso. Y calculamos entre dos aproximadamente, dos millones de guaraníes aproximadamente. ¿Llevaron celulares? Celulares, de local y de los dependientes. ¿Cuántos celulares llevó? Dos. ¿Dos celulares? Dos celulares. ¿Él solo nomás de tu? Solo, solo, solo. ¿Solo, solo? ¿Mostró arma? Mostró un cuchillo. ¿Un cuchillo? Arma blanca sería. Caminando luego se ve por el circuito cerrado que entraba solo, viniendo del súper y después se fue caminando otra vez. Se fue caminando. Felizmente nadie, ninguna persona. Por suerte nadie no salió herido, nada, por suerte vamos a decirlo eso. ¿Qué terrible está inseguridad? Por todos lados. Y con más razonadoras que hay poco trabajo, la gente parece que están más para robar a cualquiera nada más. ¿Ustedes están por cerrar o no? Sí, normalmente se cierra a las 22 horas. ¿No había cliente? No había cliente en ese momento. ¿O sea, aprovechó? Aprovechó, seguramente ya estuvo observando por varias horas. El movimiento de la zona seguramente, por esa razón.